Mis ojos vuelven a brillar tan solo al verte sonreír No es que sea tu forma de vestir Y aunque intente trabajar, distraerme y no pensar Eres genial y no te puedo olvidar Con cada movimiento tu me has ascendido a tus pies Y es que a veces como un tonto me haces sonreír Y si miro atrás tal vez mucho por ti he sufrido Aun siendo así no creo que haya sido algo tan malo Ay no veo, oh charanqueo, oh oh siempre que te veo Aunque sea solo por simple casualidad Trato de verme bonita para que me mire Ay no veo, oh oh charanqueo, oh oh siempre que te veo Aunque sea solo por simple casualidad Pierdo el control de mis sentidos Por cada movimiento tu me has ascendido a tus pies Y es que a veces como un tonto me haces sonreír Y si miro atrás hay muchas cosas que me has dado No hay forma de que a ti pueda renunciar Es amargo el amor que estoy bebiendo Desbordante quisiera En tu vaso verterlo I'm waiting for you to say Ay no veo, oh charanqueo, oh oh siempre que te veo Aunque sea solo por simple casualidad Trato de verme bonita para que me mire I love you, oh charanqueo, oh oh siempre que te veo Aunque sea solo por simple casualidad Trato de verme bonita para que me mire Tengo el control de mis sentidos I love you, oh charanqueo, oh oh siempre que te veo Aunque sea solo por simple casualidad Tengo el control de mis sentidos I love you Yes, this is how we know ¡Suscríbete al canal!